Hola, bienvenidos a Soluciones Android, gracias por estar con nosotros. Ayúdanos, suscríbete y seguimos haciendo más vídeos para ti. Tenemos el Nokia C20 y vamos a hacer la configuración inicial. Acabamos de comprar este equipo, lo acabamos de sacar de su cajita, lo encendemos y nos aparece esta pantalla. Iniciamos la configuración inicial, seleccionando el idioma, si no es el idioma el que está seleccionado, el correspondiente, vamos a utilizar esta flechita, nos abre un menú, te desplazas en la lista y seleccionas el idioma que sea el adecuado para ti. Una vez que los selecciones te puede dar inclusive algunas otras opciones. En el caso del español nos da estas opciones España, Estados Unidos, pero la que está ya determinada es la de español México. Una vez que selecciones el idioma le damos en empecemos y continuamos con la configuración. La siguiente opción es conectarnos a una red móvil. Podemos ahora introducir el chip de nuestro dispositivo, si ese es tu deseo. Nosotros no lo haremos ahora, vamos a saltar este paso. En otro vídeo te enseñaremos cómo poner chip y memoria. Vamos a saltarlo, en la parte inferior está la opción. Ahora nos da la nueva opción de conectarnos a Wi-Fi. De las redes puedes seleccionar la que tú deseas utilizar para conectarte, la seleccionas, introduces la contraseña y listo. Ya puedes conectarte a Wi-Fi en el dispositivo. Tampoco haremos esta configuración. Vamos a configurar sin conexión y vamos a confirmar la opción de continuar. Esperamos unos segundos. Fecha y hora. Como no introducimos chip y memoria, como no activamos tampoco la red Wi-Fi, entonces necesitamos hacer esta configuración de modo manual. Primero la zona horaria, seleccionamos allí y vamos a desplazarnos en nuestra lista para seleccionar la hora que corresponda, la que sea la adecuada, la zona horaria que sea adecuada para nosotros. Vamos a ver que la lista es bastante amplia. Vamos a buscar dónde está la que corresponde. Vamos a ponerle esta de hora estándar del Pacífico de México. Nos desplazamos en la parte superior para navegar entre los meses. Llegamos al mes y seleccionamos el día. Le damos en aceptar y también tenemos que configurar la hora. De preferencia configura estas opciones para que no tengas ningún tipo de bloqueo en aplicaciones o internet. Si no has tenido todavía la oportunidad de introducir la SIM, nosotros vamos entonces también a configurar la hora correspondiente para no tener ningún tipo de inconveniente. Le das en aceptar y listo. Configuramos honoraria, fecha y la hora y le damos en siguiente. Servicios de Google, la política de privacidad. Vamos a desplazarnos a la parte de abajo. Está esta opción de enviar datos de uso y diagnóstico. Tú la puedes activar o desactivar. Realmente pues no implica nada. Yo prefiero desactivarla para que no esté enviando datos y consumiendo datos o inclusive batería. También los procesos te los puede alentar. Le damos en aceptar una vez que desactivamos esa opción. Si tú la quieres dejar activa no pasa absolutamente nada. Ahora podemos activar el bloqueo por medio de la cara, por medio del rostro. Si le das en siguiente ya continuarías con las instrucciones que te da la asistente. Nosotros no lo haremos. Esto es únicamente para usar un tipo de desbloqueo del dispositivo por medio de tu rostro. Vamos a omitir entonces esta opción. Algún tipo de bloqueo de pantalla. Puedes establecer un pin de cuatro dígitos. Si quieres utilizar otro seleccionas opciones de bloqueo de pantalla. Y te aparecen estas opciones. Seleccionas la que tú deseas utilizar y continúas con las instrucciones del asistente. Pero también puedes continuar la configuración inicial sin configurar algunas de estas opciones. Vamos entonces a omitir. Confirmamos en omitir. Nos dice que ya está casi listo. Nos da la opción de participar en el programa de experiencia del usuario de Nokia. Si le das en empecemos te llevará a configurar esta opción. Si no quieres participar en este programa de experiencia del usuario le pones en ahora no. Y listo. Nos lleva a la pantalla inicial del dispositivo. Y así terminamos la configuración inicial. Ya puedes instalar aplicaciones, agregar tu cuenta de Google, hacer configuraciones necesarias y disfrutar de tu dispositivo. Esperamos que este video te sirva. Porfa, compártelo en tus redes, compártelo con alguien más. Regálanos un like, suscríbete, déjanos un comentario. Y chequen en la descripción una serie de videos, tips, trucos, configuraciones que vamos a hacer para el Nokia C20 y te van a servir. Cuídate mucho. Te saludamos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!